Y de inmediato tenemos información de último minuto, nos vamos a ir a la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela. Melanie Castillo nos tiene información de último minuto. Melanie. Muy buenas tardes, inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lidera la actividad su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Escuchemos. Buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela. Saludamos desde acá, desde el Estado de La Guaira. Estado de La Guaira, una fortaleza política de la Revolución Bolivariana en el Estado de La Guaira. Venimos hoy acá para hacer esta reunión y recordar, recordar ya dos años de la partida de nuestro querido hermano, compañero, camarada, siempre guerrero, siempre luchador, trabajador incansable, Jorge Luis García Carneiro. Como dijimos, se despidió sin avisar. Una sorpresa desagradable, una sorpresa que nos dejó buena parte de hace dos años golpeados. Es como la sorpresa de Aristóbulo, ¿eh? Habíamos marchado y de repente se nos fue Aristóbulo, se nos fue García Carneiro, se nos fue Darío por el COVID. No ha sido fácil, pues. No ha sido fácil. Y a García Carneiro nosotros lo recordamos como lo que siempre él quiso que se recordara, como un trabajador, como un amigo leal del comandante Chávez. García Carneiro, uno puede decir, amaba profundamente al comandante Chávez. Un respeto absoluto, cariño, una lealtad a todo trance, a toda prueba, por la revolución y por su hermano comandante Hugo Chávez. Quisiera que pudiéramos ver un video pequeño que hizo aquí la gobernación del Estado de La Guaira para recordar a nuestro Jorge Luis García Carneiro. Que se repete la institucionalidad democrática. Le exigimos que aquí se deben establecer los principios fundamentales que habla y que dice y que reza la Carta Baja. Nosotros no podemos estar permitiendo y aceptando un presidente autonombrado como un autogolpe. Se repartieron la torta como ellos se quisieron. Jorge Luis García Carneiro, soldado, compañero y mi amigo de muchos años. Y que ha mostrado y estoy seguro seguirá demostrando su lealtad a este pueblo, a este proyecto. Hay que poner el corazón, dice García Carneiro. Sigue por esa misma línea y serás bendecido para siempre por este Dios colectivo que se llama el pueblo de Venezuela. Aquí nadie se puede burlar de la voluntad popular. Prepárense, que salimos directo a Miraflores. A Pedro y a mí, bueno, se nos pelucó el cuerpo al escuchar aquello. Ustedes saben quién era el general Jorge Luis García Carneiro, general de la lealtad. No solo levantó su voz, sino que levantó sus armas para defender al comandante Chávez. Más lealtad con un amigo, con un hermano, imposible. Imposible, en verdad. Al pueblo comenzó a configurarse la unión cívico-militar soñada por tanto tiempo. Padre amigo Hugo Chávez. Vencedor. Porque reflexionar sobre esto es reafirmar nuestro compromiso de transitar por los mismos valores, por los mismos principios que nos lleven a continuar con su ejemplo de trabajo. Que es a lo que denominamos su legado histórico para la revolución bolivariana. Nuestro cariño eterno hacia García Carneiro. Comandante Chávez le decía Garnica. Cariño, pues le decía Garnica. Fue jefe de casa militar. Primero estuvo en Mérida. Y fue jefe de casa militar del comandante Chávez. Y el 11, 12, 13 de abril, junto con un grupo de compañeros, estaba Iris ahí, estaba Merente, de aquí de La Guaira también. Allá se pararon en Espinoza, Espinoza, Gullón. Se pararon en Alcabala de... En Alcabala 3, Fuerte Tiuna. A defender la revolución desde ahí. Y luego, fíjense, él alertó al comandante Chávez sobre movimientos que se estaban haciendo alrededor de Baduel en la Fuerza Armada. Lo alertó. Hermano como era, pero claro, el comandante Chávez quería mucho también a Baduel. Y le costaba creerlo, pero García Carneiro fue capaz de alertar a tiempo. Le alertaron. Es que cuando eso ocurrió, en verdad, no nos sorprendió. Estábamos preparados para eso. Jorge Luis García Carneiro, honor y gloria. Le toca a José Alejandro, al alcalde y al pueblo de La Guaira, mantener su legado. La Guaira cambió cuando llegó García Carneiro a este estado. Cambió absolutamente. Esta semana, bueno, esta semana tuvimos la visita de una importantísima delegación del Partido Comunista de China. Tuvimos reunión en nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro los recibió también para profundizar los nexos, los nexos para profundizar el trabajo, el intercambio constante. Con el Partido Comunista de China. Creo que buenos tiempos vienen ahí para avanzar en esas relaciones que ya son buenas, ya son extraordinarias. Hay que mantenerlas, hay que mantenerlas. Siempre que vamos a algún foro internacional, yo se lo digo aquí a los compañeros, vamos a buscar a los hermanos del Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque el imperialismo anda desatado. Fíjense, ayer estaban el grupo de, ayer, sí, y el sábado el G7, el G7. Y el presidente Lula, bueno, luchando. El presidente Lula y el de la India luchando contra ese monstruo. Contra ese monstruo. El resto de los presidentes, sumado, no llegan a 40% de aprobación de sus países. Y quieren dominar el mundo. Y quieren dominar el mundo. Pero el imperialismo es así, opera, pues. Opera, tenemos que estar unidos. Muy unidos nosotros. Luego, eh, ocurrió el hecho de, de que el gobierno de los Estados Unidos anunció que iba, liberaba, pues, para rematar SIGGO. Rematar nuestra empresa en los Estados Unidos. Luego un juez por allá paró esta medida, momentáneamente. Pero bueno, está muy claro, está muy claro que el gobierno de los Estados Unidos quiere terminar de robarnos SIGGO. Junto con sus aliados de aquí de Venezuela. Los aliados. Quienes viven haciendo cálculos políticos, trataron de poner el punto de SIGGO. Se están dando cuenta hoy, o hace una semana, de la importancia de SIGGO para los venezolanos y las venezolanas. Por eso vimos que desde el comando de campaña del señor Capriles, dijeron, vamos a poner este punto en el tema México, y sacaron hasta un comunicado. Hoy se están dando cuenta, hace una semana, y nosotros tenemos ya cinco años luchando por defender SIGGO. Y ellos han pedido sanciones, y ellos han provocado, ellos mismos, los de primera justicia. Pero hoy les conviene hablar de la defensa de SIGGO. Son inmorales, en verdad. Buscando salir beneficiados con una medida que según ellos la tenemos nosotros. Nosotros no tenemos nada de eso. Capriles está sancionado por 15 años por la Contraloría. Eso no tenemos nosotros nada que ver allí. Verán ellos. Pero la pusieron en la mesa como para negociar, para chantajear, porque vienen del chantaje político. SIGGO. Nosotros hemos defendido SIGGO. Seguiremos defendiendo SIGGO de quien sea, incluidos los de primera justicia. Incluidos ellos en esa defensa. También estuvo aquí en Venezuela la visita de una delegación brasileña, de la Agencia Brasileña de Cooperación. Importantísima reunión. Fueron recibidos por el compañero presidente Nicolás Maduro para avanzar. seguir avanzando en esa unión entre Brasil y Venezuela que se inició con el comandante Chávez y el presidente Lula. Ahora que el presidente Lula ha retomado el poder, seguramente nosotros veremos en cualquier instante buenas noticias de estas reuniones. Para favorecer al pueblo de Venezuela y para favorecer al pueblo de Brasil. Favorecer a los pueblos. El Partido Socialista Unido de Venezuela se desplegó por todo el país. Hubo marchas en cinco estados. Hemos dado instrucciones que nos vayamos por todos los estados. Además hubo reuniones muy importantes en varios estados de los equipos políticos para la consolidación de la organización. Para la consolidación de la organización. No sólo para ganar elecciones, sino bueno, para hacer una revolución. Para defender una revolución. Un extraordinario éxito y esta semana seguimos nosotros en eso. Seguiremos con movilizaciones en todo el país reclamándole no sólo a Estados Unidos, sino a la Unión Europea el bloqueo contra nuestro país, el robo de nuestros activos. Y como ha dicho el presidente, nosotros sí queremos elecciones libres, elecciones libres de sanciones. Vamos a unas elecciones libres de sanciones. Lo único que impide... Lo único que impide... Lo único que impide... Escúchenme esto. Lo único que impide... que nosotros podamos decir de manera categórica, total y absoluta, que son elecciones libres, son las sanciones. Del resto, más transparencia imposible. Más facilidad para la participación, imposible. Imposible. Aquí el bombardeo lo tienen las sanciones contra un actor importante de esas elecciones, que son los partidos aliados de la revolución bolivariana. Es contra la revolución bolivariana. Por eso ellos dicen, esta semana salió que ya habían autorizado el desembolso de, ¿cómo se llama? El dinero del acuerdo de México. Bueno, por eso... Eso hay que verlo, ¿oyeron? Cuando esté el dinero. Cuando esté el dinero. Recuerden que eso se aprobó en noviembre y les tomó de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Les tomó seis meses decir que autorizaban. ¿Cuánto le tomará el desembolso? Ellos quieren llevar eso muy cerca de las elecciones. Ese es el efecto del bloqueo. ¿Para qué? Para que nuestro pueblo no reciban ese dinero que es de nuestro pueblo en obras, tal como presentó el gobierno nacional en esa instancia de México, con proyectos claros, específicos, en sectores que se priorizaron sobre todo en lo social y ellos no quieren que haya ningún logro. En consecuencia, lo que están es poniendo una camisa de fuerza a la revolución bolivariana. Por eso, aquí pedimos nosotros e insistimos en elecciones libres de sanciones. Elecciones libres de sanciones. Sigo es nuestro, el oro es nuestro, las cuentas bancarias en el mundo son nuestras. Ojalá, recapacitar, ojalá, entendieran que por esa vía no es. Por esa vía no es. Bueno, nuestro partido desplegado, preparado para la defensa de nuestra revolución, desplegado, revisando, chequeando, haciendo observaciones donde tengamos que hacer cambios donde sea necesario hacer, de acuerdo a nuestros reglamentos. Y también hubo esta semana el aniversario del 1x10 del buen gobierno. Un verdadero, un verdadero cambio de la gestión, de la gestión hacia los servicios donde el pueblo ha tenido el acceso a poder decir, llamar, informar y el gobierno nacional por todas las vías, el gobierno, cuando digo gobierno es el gobierno, la estructura de gobierno dándole respuesta, dándole respuesta a nuestro pueblo. Una iniciativa del compañero presidente Nicolás Maduro que indudablemente ha sido un gran éxito y hay que seguir potenciando el 1x10 del buen gobierno. Ahí debe nuestro partido, nuestro partido debe hacer énfasis, puede incorporarse, trabajar, escuchar, movilizar a la gente. Somos nosotros los que vamos a ayudar a que el 1x10 de buen gobierno siga con el éxito que hasta ahora ha tenido en su primer año. Además, hubo también el 20 de mayo cinco años de la elección del presidente Nicolás Maduro. Yo quiero en este punto porque la derecha siempre ha utilizado como excusa esta elección del año 18. Nos acusaron de cualquier cantidad de barbaridades. Lo cierto es que ellos llevaron, creo que fueron dos candidatos, llevaron a Falcón y al señor Bertucci. Hubo otro voto y ese se retiró y sacaron sus votos. Como consecuencia de esos votos, bueno, luego hubo las elecciones en la asamblea y esos partidos sacaron sus votos y tienen sus diputados en la asamblea nacional. Pero ellos han usado siempre esa elección para justificar las agresiones contra Venezuela. Pero si es que usted revisa la historia reciente y no es desde ese momento. Desde que el comandante Chávez llegó, desde que el comandante Chávez proclamó el socialismo, nuestro socialismo, como la alternativa para otro mundo posible de igualdad, de bienestar, igualdad establecida y practicada entre todos los ciudadanos comenzó el ataque. Pero ellos en la elección del año 2013, luego de la partida del comandante Hugo Chávez, ¿cuándo fueron las sanciones contra Venezuela? ¿Cuándo fue el... declararon a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria? 2015. 2015. Esta elección del 20 de mayo no había ocurrido. No había ocurrido. es la hipocresía de ellos. Es la hipocresía. Ellos, desde que el comandante Chávez partió, ellos pensaron, sacaron sus cuentas que la revolución bolivariana se acababa, que nosotros nos íbamos a dividir en mil pedazos, que no íbamos a tener ni la fortaleza moral ni política para seguir avanzando. Afortunadamente, el comandante Chávez sembró en tierra fértil. Y este pueblo les ha demostrado que sí, nosotros, nos mantenemos unidos. Aquí hay revolución, pero para largo aliento y largo rato. De manera que esa elección del 5, del año 2018, es una excusa chimba. Ellos vienen atacando al presidente Nicolás Maduro desde que recibió la presidencia. Es más, lo vienen atacando desde que recibió con la partida del comandante la presidencia encargado. Desde ese momento lo vienen atacando. Recuerden, allá en la Asamblea Nacional, recuerden a la Asamblea Nacional diputados de la oposición diciendo que tenía, como no se juramentó al comandante Chávez, una cosa que es de protocolo. Lo importante era la voluntad del pueblo que había decidido que Hugo Chávez siguiera como presidente de la República, entonces ellos querían imponer un protocolo por encima de la Constitución. Vean desde cuándo vienen los ataques. Entonces, 20 de mayo del año 2018 es una excusa muy chimba. Muy chimba. Pero bueno, así es la oposición, chimba, no le podemos pedir otra cosa. No le podemos pedir otra cosa. En verdad, ellos nos declararon la guerra a nosotros, nos han sometido a una guerra, persecuciones, sanciones, nos han sometido al bloqueo criminal contra este pueblo que atentó hasta contra la salud del pueblo de Venezuela que no dejaron ni siquiera que entraran medicinas en la pandemia. Y hubo necesidad de buscar las vías alternas para traer la medicina a Venezuela. Cinco años, sí, cinco años, nosotros sí lo reconocemos como un punto de nuestra agenda política. Ellos no. Ellos no. Ellos lo usan como una excusa. Y ya más, ahora nos deben la elección del 2020. Ah, están debiéndole nada a ustedes. Ustedes le dejan a Venezuela lo que se han robado vagabundos. No escuchan. ahora el señor Guaidó andan en los Estados Unidos hablando en inglés, pero, por Dios, muy malo, pero muy malo. Mejor hablen en español, ¿verdad? Mejor hablen en español y tengan un traductor que haga ese trabajo. Lo que hacen es el ridículo ante la gente y los que están allí, estadounidenses, preguntando qué fue lo que quiso decir. No se les entiende, no se les entiende, pero qué fue lo que quiso decir. Pero bueno, ahí anda, pues, ahí anda, ahí anda. Son unos ladrones y seguimos denunciando a la directiva de Primera Justicia que recibió y está recibiendo del gobierno de los Estados Unidos 346 millones de dólares que ya lo tienen listo para la campaña del señor Capriles, robándose la plata de los venezolanos, lo va a ministrar o la está ministrando una empleada de Capriles que se llama Dinora Figueras. Es una empleada. Fíjense, si ellos fuesen consecuentes con eso, Primera Justicia debería decir no, no, no aceptamos esto de de la Asamblea Nacional. No aceptamos esa plata. Pero ellos no son, ellos no aman este país. Ellos creen que así van a poder contra nuestro pueblo y que hay evidencia como lo que son, como no, pillos y pillas, ladrones. Se están robando. Lo último, ese va a ser lo último que se van a poder robar. Lo último que se van a poder robar. Además, se está realizando, queremos recordar, en Mérida, Congreso de Historia. Cantidad de compañeros y compañeras allá debatiendo, revisando nuestra historia. Recuerden cómo se escribió la historia aquí durante años. si algo fue politizado en este país, politizado, digo no, partidizado, en este país fue la historia. Acuérdense cómo nos vendieron a nosotros a Osama Cristóbal Colón, el descubridor, nos descubrió Colón, gracias a que vino Colón, si no nosotros estuviéramos perdidos. No supiéramos dónde estamos, pero Colón vino, pues, de la mano de los españoles. O cómo vendieron ellos a Francisco de Miranda, preso en la carraca, todo el que sea como Francisco de Miranda, termina como Francisco de Miranda. O cómo nos vendieron a Azucre, donde muerto en Berruecos, el que se parezca a Azucre termina muerto en Berruecos, para no decir otras cosas. Cómo nos ha intentado vender al comandante Chávez en el mundo. Por eso la historia tiene, no es tan estática como parece. No es tan estática como parece. Y además hoy estamos nosotros de fiesta, también estamos en fiesta porque está cumpliendo años nuestra María León. María León, partido, se arregocía, se felicita, deseamos lo mejor para nuestra María, que Dios le dé mucha vida y salud, la sabiduría, bueno, con toda su experiencia y su inteligencia, ya la tiene, vida y salud, para que comparta con nosotros, nuestra María. Se hizo la reunión del SEDA ahora, de las Naciones Unidas, por ahí anda la derecha como loca, Venezuela pasó el examen de ahí, la derecha nunca va a decir, ni las ONG de aquí van a decir nada de eso, pero nuestro país pasó ese examen más allá del ambiente hostil y lo pasamos con verdades, con realidades de nuestro país. Ya regresó la delegación, estuvo presidida por la compañera Diva Guzmán y además recordarle al país que estamos ahorita en plena Copa Libertadores de Futsal, plena Copa, 12 países, 12 equipos, 12 equipos, 10 países están aquí, ayer Venezuela jugó, Tigres de Aragua, Tigres de Aragua, desafortunadamente ellos perdieron y luego jugó Centauros de Caracas y le ganaron a un equipo chileno, ganaron a un equipo chileno, ojalá Chile se llegara a jugar bien, ¿verdad? Lanzaron patadas por todos lados, un juego no propio de deportistas, en verdad, y con todo y eso Centauros le ganó, está haciéndose en el poliedro, tremendo escenario, de verdad, se veía por televisión extraordinaria la transmisión que se está haciendo de ese evento, full, además full, lleno total, felicitaciones a los organizadores, felicitaciones a, que por cierto, en ese evento de fútbol, ¿cuánto tiempo? Eso no se ha hecho aquí nunca en Venezuela, ¿verdad? Primera vez que viene a Venezuela, primera vez, y aquí está agarrando mucha fuerza porque la liga de fútbol de salón está agarrando mucha fuerza en Venezuela y me reportan además que esta semana comienza la final ¿qué? ¿de básquet? ¿ah? a la postemporada y la liga superior de fútbol arrancó? Bueno, ayer hubo varios juegos también, bueno, este es Venezuela, Venezuela no se detiene, Venezuela seguirá avanzando y seguiremos avanzando rumbo al socialismo bolivariano. Muchísimas gracias si hay alguna pregunta Muy buenas tardes iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión Muy buenas tardes a la Dirección Nacional me gustaría conocer su opinión en cuanto a la campaña de algunos dirigentes de la oposición donde todos aseguran que estamos en una dictadura y muchos de estos candidatos que van a primaria han llamado precisamente a la intervención con respecto a G7 usted ya lo mencionaba pero me gustaría hacer énfasis se anunciaron nuevas sanciones contra Rusia y sus aliados conocer de qué manera esta visión hegemónica hace daño al mundo por lo contrario mecanismos como las BRICS y la CIAM han estudiado un proceso de desdolarización precisamente para avanzar en mecanismos de integración de las naciones con principios de autodeterminación entonces saber cuál es su opinión con respecto a estos dos escenarios muchas gracias gracias mira toda la oposición toda cuando digo toda es toda participó y ha participado en eventos de desestabilización en nuestro país por eso hablaba del año de la partida del comandante Chávez cuánto no apostaron todos llamaban elecciones no, no vamos a participar no, porque el CNE no sé qué cosa quemaron vivas a personas ahorita se cumplieron seis años ¿verdad? sí seis años se hizo un acto cuando quemaron a Orlando Figuera mientras tanto el asesino principal de Orlando Figuera está en España protegido por el gobierno español un asesino un asesino ahí no cabe por ningún lado este perseguido político uno sabe es un asesino un homicida que quemó vivo a una persona y lo protege el gobierno de España de toda la oposición mira se retrataron en Altamira golpe de estado se quedaron calladitos en la salida uno, dos y tres y los propulsores de esa salida que eran Leopoldo la señora María Machado y el señor Antonio Ledesma que eran los que impulsaron ese movimiento después que fracasaron recibieron las críticas pero ninguno de ellos mientras estaba ocurriendo dijeron nada porque ellos vienen peleando por un pequeño sector muy pequeño sector pidieron intervenciones aquí el país debe recordar la señora María Corina pidiendo intervención armada sobre Venezuela invocando al TIAR sin tener la más mínima idea de lo que es el TIAR pero ellos le dijeron aprendete esto y dilo y lo dijeron pidiendo intervención sobre su propio país que vienen en tropas extranjeras hacer un poco lo que está haciendo la señora esta de dictadora de Perú que acaban de de aprobar la entrada de tropas norteamericanas al Perú ya todo queda claro al que tenía alguna duda de por qué salió Castillo porque le dieron un golpe de estado a Castillo bueno aclárela pues aclárela bueno esa es esa posición venezolana ¿para qué? para que los recursos naturales en este caso de Venezuela entregárselo a Estados Unidos Estados Unidos yo lo he dicho en más de una ocasión no quiere comprar nuestro petróleo Estados Unidos quiere robarse el petróleo venezolano robárselo eso es lo que ellos quieren no no comprarlo porque si quisieran comprarlo negocian con el presidente nosotros le enviamos a a a Estados Unidos más de 600 mil barriles por día de un petróleo preparado para ellos nada más aquí en Venezuela de repente ellos rompieron todo atacaron a Petrocaribe que era un instrumento de liberación de los pueblos porque que era un instrumento político que estaba usando el chavismo el petróleo como arma política mentira mientras esos pueblos hubiesen tenido petróleo venezolano sus habitantes no estuvieran ya en la frontera tratando de entrar a Estados Unidos porque estarían tranquilos trabajando en sus países en sus pueblos bueno han pedido intervenciones han intentado asesinar al presidente Nicolás Maduro son los mismos son los mismos o alguien escuchó a a Capriles lamentar el el intento de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro ¿quién lo escuchó? ¿dónde está esa relación que yo no la vi? al contrario trata de buscar en internet las fotos de Capriles el 30 de abril no existen las desaparecieron yo porque guardo cosas pavosas y tengo unas guardadas pero la gente no las encuentra ahora todos estuvieron ahí todos estuvieron ahí y hoy hablan de ir a elecciones pero bueno como son las cosas ¿no? hoy día creo que están más peleados que nunca mira yo estaba leyendo aquí un tuit de una señora que creo que es dirigente de de Primera Justicia que le dice a alguien yo no sé a quién de verdad no sé a quién le dice momia turquesa yo no sé a quién de verdad no sé quién puede ser pero esos son los ataques entre ellos esos son los ataques entre ellos o Capriles es muy bravo porque bueno se escapó de su reunión que ¿cómo se llama? que él estaba tratando de negociar sigo su permanencia como candidato y llamó traidores en su lo que pasa es que yo lo sigo en su amigo secreto de él en Instagram ¿cómo se llama eso? y vi el mensaje es una pelea muerte entre ellos y ellos quieren llevar esa pelea muerte entre ellos a todo el pueblo de Venezuela nosotros desde el chavismo le decimos al pueblo de Venezuela que la única garantía de paz verdadera en este país es la revolución bolivariana es el chavismo nuevas sanciones contra Rusia imagínate todos los días les dolió mucho lo que ocurrió en Ucrania ahora y lo que va a seguir ocurriendo en Ucrania donde los grandes medios hacen una campaña y la realidad es otra de repente la realidad les explota en la cara y los hace ver lo que está ocurriendo de verdad y más millones y más millones yo vi una foto no hay que tener el espacio para presentarlo pero el mazo dando si es una foto del señor este que llaman Karim Khan babiao con Selesky al lado ¿cuál objetividad? ¿cuál objetividad? ¿cuál imparcialidad? ¿cuál justicia? ese es el mismo que está ensañado contra Venezuela que fue a Colombia y se retrató sonrisa con Duque y fue a Chile y sonrisa con Piñera pero cuando vino a Venezuela llegó Bravo ¿cuál imparcialidad? ¿cuál justicia? hablan ellos por eso nosotros tenemos los pueblos atacados por el imperialismo y sus aliados tenemos que estar más unidos importantísima esa visita del Partido Comunista de China y Venezuela pero muy importante muy pero muy importante importantísima esa visita de ese grupo de alto nivel de cooperación de Brasil importantísimo que todos los días hay embajadores de países que antes no reconocían al presidente Nicolás Maduro enviando a sus embajadores y nosotros enviando a nuestros embajadores a esos países unidad de los pueblos agredidos por el imperialismo en cualquier etapa a mí me dio mucha tristeza ver que en el grupo de los siete policía norteamericano servicio secreto de Estados Unidos requisando a la policía de Japón y de Dios fin de mundo ¿dónde estaban? ¿dónde estaban ellos? y los policías de servicio secreto requisaban a la policía de Japón y le hicieron homenaje a las víctimas de la bomba atómica con los asesinos ahí con los que lanzaron la bomba esa es la paz pero la paz de los sepulcros porque así como lo hicieron allá lo hacen en cualquier lugar del mundo y no les importa nada y 40 años después van a esperar que les rindan homenaje por eso por haber hecho eso gracias La segunda pregunta la realiza Orlé Frank Amaya por Benevisión Buenas tardes según la firma data análisis María Corina Machado y Benjamin Rauseo lideran la intención de voto en las primarias ¿Perdón quién? María Corina ¿Pero quiénes son las personas? María Corina Machado y Benjamin Rauseo el conde del Guacharo lideran la intención de voto en las primarias de la oposición ¿creen ustedes desde el PSU que estos aspirantes tengan peso para medirse en las próximas elecciones presidenciales contra el presidente Nicolás Maduro? No tienen vida No tienen vida Nosotros vamos a unas elecciones y las vamos a ganar en el 2024 Fíjate Orlé Frank ¿Orlé Frank más? Sí, sí, sí Orlé Frank Orlé Frank Eso lo dice Data Análisis Porque ese es el trabajo de las encuestadoras Esos son los mismos que dijeron que Caprile le iba a ganar a Chávez Son los mismos que dijeron que Caprile le iba a ganar a Nicolás Son los mismos que dijeron que Juanito Alimaña tenía 96% de aceptación al pueblo de Venezuela que es el que le pague Ahora en ninguna parte dice que solo el 6% de los venezolanos están dispuestos a ir a una elección primaria En ninguna parte de ese análisis Entonces ese es un 16 un 17 un 13 un 14% de un 6% del total que si tú le restas Orlé Frank Orlé Frank Si tú le restas los 8 millones de venezolanos que están afuera según ellos eso está muy poquito en números reales muy pero muy poco muy pero muy poco De todas maneras lo que yo diga aquí no va a impedir que ellos le sigan pagando encuestas a data análisis a consultor de 21 no sé qué cosa porque bueno ellos viven de eso y es parte de cómo les garantizan que les den plata Ahora en una confrontación no nos van a ganar no le van a ganar a Nicolás no le van a ganar al pueblo no le van a ganar a la revolución no hay vida no tienen vida con nosotros no tengo ninguna duda es de que ellos van por los pueblos me dicen los que están ahí porque bueno no tiene que hacer seguimiento que llegan a un pueblo tres minutos se toman la mejor foto la foto esa que es planita rara rara después hablo va la señora María Corina a un pueblo con los autobuses que llevan entonces ahí están los de primera justicia para hacer las peores tomas de ella no sé si me explico para decir fue un fracaso nosotros no tenemos necesidad de decir que fue un fracaso lo están diciendo ellos mismos entre ellos entre ellos fíjate que se suspendió un acto porque estaba lloviendo según no inmediatamente la gente de la oposición dijo suspendió el acto porque tenía 20 personas y se fue bravo o sea no lo dijimos nosotros son ellos son ellos ahora ojalá a estas alturas nosotros nos conviene de verdad que haya elecciones primarias sigo pensando que no va a haber esto es una opinión personal pero nos conviene que haya elecciones primarias porque eso va a contribuir muchísimo 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 a las peleas internas de ellos es imposible que alguien que hoy que llame ladrón a un adeco a un copellano mañana vaya a pedirle el voto imagínate con que fuerza había Ramojalú apoyar a María Corina si lo llamó ladrón o los de voluntad popular como la van a apoyar es absolutamente contradictorio el comportamiento de ellos es una primaria de la oposición jamás y nunca jamás y nunca va a contribuir con la unidad de ese grupo gracias a usted pero no tienen vida no tienen vida la tercera y última pregunta la realiza Angélica Mejías por Globovisión buenas tardes vicepresidente para usted y para todo el partido saber si o reafirmar su posición si desde el partido se rechaza la posibilidad de llevar a un diálogo de retomarse en México la defensa de CITGO ya que el partido Primero Justicia ha dicho que se trata de una construcción común de política de Estado y por otro lado también mencionarle que el presidente de la Comisión Nacional de Primaria Jesús María Casal ha dicho que como una de las condiciones para postularse los candidatos deben respetar al que resulte electo saber cuál es su postura y su análisis respetar al candidato único que resulte electo saber cuál es su análisis ante esto gracias mira yo le decía al principio ahorita en verdad que Primero Justicia se da cuenta que CITGO es fundamental para los venezolanos mientras pidió sanciones bloqueos persecuciones embargos de todo tipo no se había dado cuenta se está dando cuenta ahorita lo triste es que ellos se están dando cuenta Angélica es porque ellos creen que con CITGO van a negociar la habilitación de Capriles o sea Capriles lo está poniendo así no le importa más nada sino su propia habilitación no le importa CITGO esa es la verdad ahora México México está cuestionada ahí en México en noviembre se firmó un acuerdo 2.300 millones fueron 3.000 perdón perdón 3.200 millones perdón me está quedando corto 3.200 millones que ellos se comprometían a entregar no nos lo den a nosotros obras para los venezolanos salud educación agua servicio eléctrico y seguridad para los venezolanos se comprometieron firmaron aprobado por sus amos su jefe la oposición no va a firmar nada que los gringos no acepten mejor dicho que los gringos no le digan que tienen que firmar no les den la orden que deben firmar eso pasaron 6 meses 6 meses para decir que pueden ¿cómo se llama? puede hacerse eso ¿quién lo dijo? el gobierno de Estados Unidos sus jefes ¿cuánto tiempo pasará para el desembolso de esa plata? infinito ahora yo escuché declaraciones tan absurdas como del señor Gerardo Bley diciendo que la plata tenía que conseguirla Nicolás que ellos estaban de acuerdo que afirmaban pero que la plata no tenía que conseguirla ellos que la plata tenía que conseguirla el presidente Nicolás Maduro la plata la tienen ustedes ladrones con su jefe y es de los venezolanos no es ni Gerardo Dobley ni es de Caprile ni es de los gringos ni de los ingleses ni de los portugueses ni los españoles o los alemanes los franceses es de los venezolanos de las personas hermanos y hermanas que nacimos vivimos en este país y ellos se las están robando ahora repito nosotros hemos planteado devolución de los activos en todas las instancias en todas las instancias no ahorita desde el primer momento levantamiento de todas las sanciones y las persecuciones judiciales que tienen contra nuestro país desde el primer momento que nos devuelvan el oro eso lo hemos puesto nosotros sobre la mesa ellos no lo han aceptado no lo han querido ni siquiera hacer la mínima diligencia entonces esperan que nosotros regresemos a México y donde están los 3200 millones no no ya dijeron que si dijeron que si donde está la plata dijeron que si no basta porque cuando firmaron nosotros asumimos eso como la disposición a hacerlo que necesitaban permiso los gringos y ya se lo dieron seis meses después es una firma es un documento igual eso de que tú hablas de de la comisión nacional de primaria si efectivamente es que el historial de trampas entre ellos es muy largo muy grande y que este señor les exige que acepten los resultados es lo lógico entre tramposo porque entre personas de honor eso es una ofensa decirlo si eso se estuviera haciendo esa elección fuese entre personas de honor que respetan la palabra que tienen palabra que respetan lo que dicen lo que firman decir esto sería una ofensa la duda ofende no dicen así la duda ofende mira ahí pueden firmar notariado todas las notarías de Venezuela pueden traerse al papa perdón que yo meta al papa en esto a una personalidad del mundo para ponerlo como testigo y ellos no van a cumplir porque esa es su naturaleza ellos mienten cada vez que pueden mienten ellos cada vez que pueden engañan manipulan y entre ellos se conocen porque tú crees que un sector de la oposición quiere elecciones con como se llama con papeleta esa es la trampa esa es la trampa quien va confía no confían escúchame no confían ellos en el CNE pero confían en una aplicación que van a hacer por teléfono así hace en Colombia después que sacan la fotocopia por teléfono ajá aquí en este puesto sacó tal tanto nadie tiene constancia de lo que ellos dicen de manera que ese temor lo va a tener este señor pero el temor va a ser peor después cuando el ni el que gane va a estar conforme ni el que gane ¿por qué? porque ellos van a salir diciendo que votaron 10 millones de venezolanos 8 millones de venezolanos ese es el temor de usar el CNE no el nombre el nombre de la persona porque el CNE le va a decir cuántos votaron de verdad cuántos votaron de verdad el nombre no el que sea opositor que sea suma opositor mire yo creo que ahorita es una raya pero una grandísima la raya decir que apoyan a cualquiera de ellos en los sectores opositor calladito calladito gracias Angélica Mejía solo pido a los periodistas si nos ayudan a averiguar quién es la señora la momia turquesa yo no sé quién es ah pues un señor ah claro la momia es momia uno no dice el momio dice la momia hombre o mujer la momia turquesa si saben si me averiguan quién es les agradezco que me digan bueno hermanos y hermanas muchísimas gracias por estar acá señores periodistas gracias por estar acá vamos al despliegue del partido socialista unido de venezuela a seguir trabajando siempre en unidad siempre en unidad nada ni nadie nos debe sacar de ahí de la unidad verdadera entre nosotros entre nosotros si el chavismo real tiene una fortaleza yo creo que tiene dos la unidad y la conciencia la unidad y la conciencia pero yo creo que la conciencia viene de ahí o mejor al revés al revés la conciencia verdadera genera unidad genera unidad nosotros nos mantenemos unidos venga como venga y tú sabes que decimos nosotros aquí que con Nicolás nos resteamos tenemos ninguna novedad de eso mientras ellos andan cayéndose a golpe que andan cayéndose a golpe nosotros nos vamos tranquilito organizándolo y pase lo que pase nosotros venceremos viva la patria viva viva Bolívar viva Chávez viva viva Nicolás viva viva el PSUBE viva viva García Carneiro viva viva La Guaira viva a propósito de conmemorarse dos años de la partida física del gobernador García Carneiro el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela recordó su legado y cómo se mantiene vigente en la población que hoy le recuerda como el gobernador de excelencia en otro tema destacó la importancia de la unidad de los pueblos aliados esto ante la visita también de una delegación del Partido Comunista Chino y una delegación de Brasil en el país es la información y con ella retornamos adelante